Música 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 Me dicen el amor, pero de eso nada tengo También me dicen el negro, soy negro pero con sed Porque si me salta un gallo, no me le voy a dar cuando me voy a ir Ay no, por Dios, por Dios que ahora yo vengo Que me siga la tambora, me toqué en el que dije Y después el niño perdido, tu boletín me ha escogido Porque vea tu boletín, que ha llegado Ay no, por Dios Y tu rosa de esa guitarra carnal Y tu rosa de esa guitarra carnal Y tu rosa de esa guitarra carnal Música Música Acá va todo el mundo Y no va por Dios Borges que borran yo lejos Que me siga la tambora Me meto bien en el que dice Después el lío perdido Y por último el dorito Va a que vean todo el rito Ay, ay, ay Ay, ay, ay